terminamos el conteo oficial y la cantidad fue de 20 mil 490 pesos se invirtieron 50 mil pesos lo cual significa que únicamente recuperamos el 40 por ciento de lo invertido lo cual si efectivamente no recomendamos que compren malditos billetitos de raspaditos realmente fue un experimento bastante chévere sólo hubo un billete de mil o sea chéquense en todo en 5000 billetes sólo hubo uno de mil lo cual es pésimo deplorable para el sistema de raspaditos de billete hubo muy poquitos de 100 como 3 de 500 y muchísimos de 10 deplorable pero vamos a despedirnos con un gran aplauso por este experimento todos gracias amigos yo soy mata unido el rey del podcast el rey